¿Qué es el desafío que hemos planteado de realizar un taller de economía circular el día viernes a las 16.30 en la Facultad de Ciencias Aplicada a la Industria? Somos un grupo de organizaciones que nos hemos planteado a través de lo que se llama el Observatorio del Reciclado, una serie de tareas que tienen que ver con que comuniquemos a la sociedad que podemos tener un ambiente mejor y que lo tenemos que hacer entre todos. Esa es específicamente la tarea que vamos a plantear en el taller de empezar a desarrollar proyectos que tengan que ver con la recuperación de materiales y con el reciclado de aquellos materiales que pasan a ser en desuso y que no queremos que sean basura, sino que vuelvan a ser materiales útiles y que no desperdiguemos ni esfuerzos ni materiales ni costo que esto tiene en arrojarlos a los basurales. Y bueno, precisamente queremos que los basurales ya pasen a ser vertederos controlados y en eso estamos trabajando en el observatorio. Y por otro lado, lo que queremos es que todo eso que es economía lineal, que va desde un consumidor hasta la industrialización y la comercialización de un determinado producto, pase a ser esto que planteamos, economía circular y una economía lineal que va acompañada con una importante cantidad de despilfarro de materiales. Y creemos que entre los participantes se desarrollen nuevos proyectos. En una segunda etapa, en un segundo taller, vamos a plantear precisamente estrategias para lograr financiamiento y poder concretar esos proyectos. Este taller lo hemos organizado con el agente del INTI, que es Roque Biel y la persona que va a hacer la disertación, es miembro representante del INTI en San Rafael, Cruz Roja Argentina, RedCiclo, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, del dicho al hecho, Green Team y Tu Basura No Vuelve Sola. Serían los miembros del observatorio que han estado trabajando en esto. Los objetivos son réditos económicos reales, pero sin dejar una huella en el planeta mientras lo tenemos. La idea es que todos los emprendedores, invitar a todos los emprendedores que quieran tener un desarrollo nuevo, o alguna idea nueva acá en San Rafael y aplicarla, a que vean cómo se puede hacer desde la economía circular y cómo se pueden conseguir hasta financiamientos mejores que para cualquier tipo de producción o de empresa que vas a tener si no tenés economía circular, porque hay financiamientos de todo tipo.